muy buenos días espero que todos estén bien en casa en el aislamiento social obligatorio en perú y cuarentena en otros países mi nombre es ernesto gozer soy médico y profesor de la universidad peruana cayetano heredia como ya muchos de ustedes conocen porque han estado participando en en sesiones anteriores en conjunto con ande natural la universidad peruana cayetano heredia viene organizando este ciclo de conferencias sobre tópicos selectos relacionados con el uso medicinal de cannabis como siempre tenemos moderadores e invitados de primer nivel con los cuales vamos a a conversar sobre los temas de interés en este campo ahora los dejo con el doctor pedro un quien va a hacer la presentación del tema y del invitado muchas gracias buen día como están espero que se encuentren muy bien que estén gozando de buena salud quería agradecer al doctor gozer y a la escuela de posgrado por permitirnos este espacio de difusión y conversación sobre temas importantes relevantes al uso médico del cannabis quiero empezar saludando a los profesionales de la salud que el día de hoy se encuentran laborando en la primera línea de defensa a todos los las personas que están haciendo que nosotros podamos mantener la salud y también nuestros familiares en especial a mi madre que trabaja en farmacia comunitaria también el día de hoy vamos a hablar sobre algunos puntos importantes con respecto a cannabis pero que se centran en esta situación de la cuarentena ustedes saben que este esta situación social hace de que muchas personas pierdan sus empleos y hay muchos servicios que están restringidos para la ciudadanía en el perú uno de estos servicios uno de estos servicios uno de los pocos servicios que no está restringido es el servicio a la salud las farmacias los hospitales las clínicas trabajan incluso en mucha mayor proporción que antes sin embargo hay un sector de la población pacientes médicos que han decidido usar cannabis hace ya un tiempo la ley en el perú tiene tres años que permite y avala el uso médico de esta sustancia y también tenemos un reglamento lamentablemente a día de hoy la el acceso que tienen estos pacientes pese a que los sistemas de salud se encuentran operativos en el país es muy bajo me parece que ha vuelto a haber disponibilidad de del aceite cbd de cannabis en la única farmacia en el perú en la cual se dispensa que es la farmacia de san miguel de digemid aquí en lima y esto genera pues que un importante grupo de la población usuaria de este de esta medicación no pueda acceder y incluso hace de que las pocas personas que pueden lograr acceder se vean dificultados por el aumento del precio o porque no podrían movilizarse a conseguir estos problemas no son problemas únicos del perú el día de hoy vamos a ver qué sucede también en uruguay vamos a hacer una vista breve también lo que sucede en europa sobre todo en holanda es el otro país líder en regulación de cannabis y para eso tenemos a un invitado especial el licenciado martín rodríguez de uruguay director ejecutivo del irca al cual presentaré en su en su debido momento bueno empecemos entonces el día de hoy si recuerden que están invitados a todas las sesiones que se realizan por esta misma vía por la escuela es posgrado y nosotros nos encontramos el día de hoy en la sesión número 6 pues estas son unas recomendaciones antes de iniciar nuestro nuestro nuestra sesión por favor pongan sus micrófonos en silencio no pueden ajustar los tamaños de la pantalla y hay un espacio de chat donde ustedes pueden enviarnos las preguntas que tengan y nosotros en una parte de la sesión vamos a conversarla con el licenciado martín rodríguez y podremos absorber en la mayor parte de ellos estas respuestas y si es que no quizá podríamos enviarlas como por correo si durante la sesión nosotros emitimos algún juicio sobre el uso médico de cannabis es importante que se entienda que este esta información no debe ser usada como recomendación médica esto es muy importante ya que estamos ante una planta medicinal bajo prescripción médica este es el evento del día de hoy retos en el abastecimiento de cannabis durante cuarentena situación internacional y situación nacional he partido esta sesión en algunas partes no voy a yo brevemente voy a tratar de ser tratar de ser lo más conciso en 10 o 14 minutos puede poder explicar cuál es la situación nacional del uso de cannabis con fines médicos en el perú luego el licenciado martín rodríguez nos explicará brevemente cómo sucede en uruguay no le hemos pedido a él una presentación y seguro nos ilustrará con datos de salud pública vamos a hacer una vista internacional de lo que sucede en este ámbito y tenemos quizá como conclusión algunas perspectivas que podría tomar el perú empecemos entonces perú sí es un país que al cual digamos se le permite el uso de cannabis desde hace muchos años las personas en nuestro país pueden portar hasta 8 gramos de cannabis sin ser delito el país tiene una regulación bastante estricta con respecto a la comercialización del cannabis está descrito en nuestro código penal tema que no abarcaremos el día de hoy sin embargo cabe mencionar que al cannabis se le ha catalogado dentro de la lista de fiscalización más estricta en la lista 1 esta lista tiene que ver con el código perdón el ministerio del interior porque se evalúan las sustancias controladas y los precursores de estas sustancias pero también tiene un componente del sistema de salud nosotros cuando trabajamos en la farmacia por ejemplo manejamos algunas listas de control y eso es un poco la dualidad que hay con respecto a partir del año 2017 bueno empieza aquí los sitios regulatorios en el país luego de un evento en la cual se allanara un hogar donde madres de familia tenían sus propias plantas de cannabis y hacían su propia extracción para producir aceites para sus menores hijos que tenían sobre todo en esos casos síndrome de epilepsia refractaria las madres de buscando esperanza luego de ese evento que fue una noticia y una conmoción nacional el presidente emite el decreto de urgencia 982 el cual solamente aprobaba el uso médico digo solamente no es porque sea tema menor sino que habían dos puntos importantes aprobar el uso médico y permitir este uso médico sólo a través de la importación aprobar el uso médico fue un hito importante en nuestro país es la primera vez que se mencionaba que esta planta debería podría tener un uso médico incluso para ser no para ser más más exactos con la con la regulación no existe en el perú otra planta que tenga una ley en la cual se explique que tiene que haber un uso médico lo interesante de este decreto es que es digemid o sea la dirección general de medicamentos insumos y drogas quienes dan la exposición de motivos quienes soportan científicamente de que es así esto digamos para nosotros no tal vez no sea tan sorprendente porque ya pasó sin embargo vemos que en otros países el hecho de que la autoría nacional acepte que cannabis tiene un uso medicinal duró muchos años les puedo recomendar el vídeo de brasil hay un documental en unos momentos les voy a dar el nombre pero ahí se relata no un poco las dificultades que tienen los pacientes por lograr de que su país pudiera reconocer los usos terapéuticos de cannabis este es el primer decreto de urgencia ejecutivo enviado por el poder ejecutivo por eso dice al final PE después del 2016 y luego de este primer ejercicio que debió ser ejecutado en el momento porque es un decreto fue un decreto de urgencia sin embargo al parecer para nuestras autoridades en el momento no fue tan urgente como lo esgrimía la autoridad el presidente se trabajó en diferentes proyectos de ley hubieron muchas iniciativas legislativas por ejemplo estas que yo les muestro aquí son las tres más importantes llegaron a presentarse cerca de ocho la mayor parte de esas finales no la verdad que no tuvieron mucho impacto estas tres se pueden resumir en lo siguiente el primer proyecto de ley el 11 59 2016 cr que fue presentado por el doctor hernando ceballos y él proponía en el en su proyecto de ley que existan clubes canábicos con fines medicinales esto se presentó el 5 de abril 2017 vean ustedes que ya había pasado un mes del decreto de urgencia al siguiente mes los congresistas alberto de belabunda y tania pariona presentan entre un proyecto multipartidario este proyecto de ley 13 9 3 y ellos en términos generales también proponen que hayan asociaciones de cultivo medicinal más o menos entrando en línea con el con el proyecto anterior y en septiembre del año 2017 ya varios meses después se presenta el decreto el proyecto legislativo on 1905 2017 de la congresista gloria montenegro al cual tuvimos la oportunidad nosotros de hacer apoyo técnico incluso en los dos anteriores hubo también un pequeño aporte y en este proyecto de ley se esgrimía la producción nacional completa para que haya un marco normativo completo y que pues esto luego sea debatido en el momento en la cual se discute la reglamentación entendimos en ese momento junto con el doctor mario ríos y con francesca abrivio que era presidenta de la federación de pacientes que se necesitaba una amplitud en el espacio porque en ese momento estamos hablando del año 2017 no existía todavía una cultura digamos no había mucha información en dentro de nuestras autoridades sobre los usos médicos del cannabis y el estigma todavía seguía siendo muy fuerte entonces era necesario que el debate técnico se trasladara a las instancias técnicas pero bueno lamentablemente no sucedió así no este fue el la ley que pasó el 19 de octubre del año 2017 y en términos generales estos son los los parámetros de esa ley no la ley permite el acceso sí para uso medicinal y terapéutico dije mides que impone las condiciones y requisitos para esto no para este acceso no y nosotros adoptamos el sistema de licencia como algunos otros países también lo adoptan aquí subrayado en rojo está la única cierre o el único candado que en ese momento lo expresaron los mismos congresistas que estuvieron en el debate no muchos de ellos dijeron que había que poner un candado porque podríamos hacer daño a la población con el peligro de la droga no el uso de la como droga y como 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 sustancia que produce un daño entonces ellos sólo cerraron la licencia de producción para los laboratorios farmacéuticos y las entidades públicas es en este marco en dentro de esos tres de esas tres paredes que se propuso el primer los primeros proyectos de reglamento este documento que ven ustedes aquí es el la resolución ministerial 435 2018 y en esta se es el primer ejercicio de digamos funcionarios del área de salud para esgrimir un reglamento con respecto al canal este documento felizmente no fue no salió a digamos a la luz no no fue aprobado totalmente y porque fue observado por bastantes pacientes y bastantes profesionales de salud incluso se llegó a a reuniones en el mismo congreso en la cual se conversó sobre los las restricciones que proponía este reglamento este reglamento proponía más restricciones incluso que lo que la ley proponía no se excedía incluso en restricciones algunas restricciones son como las que yo les muestro en pantalla no por ejemplo solamente se iba a permitir esa categoría de producto farmacéutico la cual sólo requieren requiere exclusivamente ensayo clínico sabemos que en el mundo sólo hay cuatro medicamentos con ensayo clínico así que la producción nacional y la mejora de competitividad en este caso no iba a suceder los aceites de cannabis sólo iban a poder contener 0.5 de THC para quienes vienen ya estudiando el tema sabemos que esto no ayuda para la mayor cantidad de personas que son personas que sufren de dolor crónico y sólo los médicos certificados no podían recibir de momento ya son los médicos generales y además se colocaba el cannabis dentro de la lista 2 que es una lista de control y es la más estricta de la lista de control hay que recordar que el cannabis se encontraba dentro de la lista 1 de sustancias en el Perú prohibidas luego de arduos trabajos en mesas técnicas con el congreso finalmente se propuso un documento alterno que es este ya todos conocemos el decreto supremo 005 2019 del 23 de febrero y en ese documento todos esos parámetros que mencioné anteriormente que eran varias restricciones de acceso incluso no sé si recordarán que la receta sólo valía tres días por dar un ejemplo entonces esto digamos se subsanó fue el escenario más abierto para el acceso sin embargo seguía entre los parámetros de la ley otro hito importante es que ya el 14 vean ustedes que el reglamento salió en febrero y en diciembre o sea casi 10 meses después digemid pone a disposición del público el primer aceite de cannabis que era preponderantemente CBD ¿no? este producto estuvo en el mercado por dos meses y luego se agotó y si es que por acá algunos colegas me corrigen al parecer el día de hoy ya se encuentra nuevamente disponible también en diciembre el tema está que la queja de los pacientes va porque es no es posible de que sólo en una farmacia habiendo teniendo el Perú ¿no? una distribución geográfica muy 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 difícil incluso ¿no? obviamente muchos pacientes no pueden acceder a este producto. El primero de mayo de este año junto con el centro de estudios del cannabis, cannabis de otra esperanza y Sativa Info en un esfuerzo por saber ¿no? las dificultades que están sufriendo los pacientes de las asociaciones ¿no? sobre todo se lanzó una pequeña encuesta voluntaria y anónima en la cual queríamos saber cuál era el acceso real que tenían estas estos pacientes al día de hoy ¿no? pues nosotros le voy a adelantar solamente dos puntos que van a ser relevantes para el día de hoy esta es una de las respuestas que tuvimos tuvimos 191 respuestas para esta pregunta y la pregunta fue ¿ha conseguido su medicación en base a cannabis durante la cuarentena? y el 67.5% no la ha conseguido ¿no? esto es bastante grave si lo comparamos con las otras medicaciones que se dispensan en el Perú de manera libre ¿no? y la otra que es quizá ¿no? más más que podría explicar esto es por qué motivo no pudo conseguir estos productos ¿no? y el 48% aludió a que no hay disponibilidad ¿no? por el elevado precio y por la dificultad del transporte. Obviamente nosotros estamos hablando de que estas personas que en ese momento además no había disponibilidad en la farmacia de GEMIT tuvieron que conseguir su medicación de manera ilegal. Este es el escenario que tenemos al día de hoy ¿no? y sobre y nos parece un poco agudizado por la cuarentena. Hace un día recibimos un video, un aporte del congresista Alberto de Belaunde quien fue uno de los quienes impulsó un proyecto de ley como les había mencionado. Queridas amigas y amigos, es un gusto poder venir con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Cuando llevamos adelante el proceso de innovación, de Alegra y Medicinal, los pacientes y sus familiares eran nuestra principal inspiración. Su ejemplo motivaba y con movida por todo lo que están impuestos a hacer para obtener calidad de vida y para que se garantice su rendimiento. Lamentablemente, la ley que sacó el presupuesto a la ley vieja de su tiempo. Colomeramos el motivo asociativo con la intención del proyecto de ley que presenté con Daniel Mariona. Y luego, la ley aprobada fue más restringida debido al reglamento y a las disposiciones que sacaron distintas instituciones. Ese proceso de reglamentación y elaboración no tuvo a los pacientes en el centro, sino que tuvo a la comunidad de la burocracia como principal continuación. Pasado el tiempo, queda clarísimo que el camino tiene que ser retomado. Y este nuevo congreso de la nueva reunión. Debemos unirnos en la ciudad marcada a su punto con sociedad civil y profesionales de la salud para sacar una ley que incluya cultivo, asociativo y autocultivo con la identificación de los pacientes. Y este esfuerzo multipartidario y amplio tiene que comprarnos a todos y estoy seguro que podremos contar también con todos los asistentes. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Bueno, es un poco Alberto de Belagunde en este mensaje. Resume un poco todo el trayecto que cursó la situación. Y también nos propone para un poco de ánimo, algún apoyo que probablemente se esté dando para iniciativas complementarias. Esta breve reseña que les he comentado, enmarca el momento de regulación y de acceso que tiene el país. Pues siempre es bueno saber, porque a veces nosotros no entramos en cuenta, qué tan bien o mal podemos estar si es que no nos comparamos contra algún estándar, ¿no? Y pues, ¿qué mejor estándar que Uruguay? Uruguay, como ustedes saben, es uno de los países, es el país pionero en la legalización completa del uso de cannabis. Y esto es un breve resumen para ingresar a la realidad uruguaya y podamos discutir luego con nuestro invitado. Ahora ha llamado la atención la luz rosácea, pero lo que seguro no han percibido es el intenso olor a marihuana. Estamos en el laboratorio de Fodmer Corporation, la primera empresa con licencia en Uruguay para producir cannabis medicinal con más del 1% de THC, que es el componente psicoactivo de la planta. Esta es la sala de clonación, aquí se desarrollan los clones, esta parte de aquí es de plastines, pero también tenemos los clones que se ubican en bandejas, en bandejas cerradas, en donde se controla la temperatura y la humedad relativa, es un ambiente que mantiene mucha humedad para promover el desarrollo de los clones. Todas las plantas que ven aquí son clones de tan solo 10 ejemplares donados por un club canábico con años de experiencia en el cultivo de la marihuana. Este mes serán trasladadas a 18 invernaderos ubicados a 120 kilómetros de Montevideo. La empresa está autorizada a cultivar hasta 35.000 plantas en floración y a producir hasta 10 toneladas de flores secas al año. La flor es la parte de la planta que actúa al THC, al que se le atribuyen cualidades terapéuticas. Aquí tenemos actualmente unas 520 plantas que han surgido a partir de nuestras 10 plantas iniciales. Las plantas madres son plantas que dan después lugar a clones. Nosotros utilizamos la técnica de propagación, es por clonación. Eso nos permite estandarizar el perfil genético de nuestras variedades, tener siempre el mismo perfil genético y de esa manera asegurar un producto estandarizado para la industria farmacéutica. También los factores ambientales se supervisan exhaustivamente. Las plantas se riegan con una solución de sales minerales y no están plantadas en tierra, sino en un sustrato inerte de fibra de coco y perlita. Es lo que se conoce como la técnica de la hidroponía. FODMER aspira a producir también en un futuro los extractos de cannabinoides de la marihuana que cultiva. De forma segura, los tres socios de la empresa apostaron por las oportunidades empresariales que ofrece la ley uruguaya del cannabis e hicieron una inversión inicial de un millón de dólares. FODMER arrancó a funcionar en el Parque de las Ciencias en julio con la mirada puesta en países como Canadá, Brasil, Alemania y, por qué no, también en el mercado local. Y hablando de mercado local, nos preguntamos si se vende ya algún medicamento con cannabis en las farmacias uruguayas. Acá lo que tenemos es el que se llama epifractam y, bueno, se indica para lo que es la epilepsia refractaria. En Uruguay se vende con receta médica común, no la de psicofármacos. Es un medicamento que solo se vende con indicación médica. Se vende desde noviembre y lo tiene que pagar el paciente de su bolsillo. El frasco de 30 mililitros cuesta unos 100 dólares y es al 2% y 170 es un 5%. Lo que ven acá en el fondo es la parte de la planta farmacéutica de Mediplan, donde se elabora el epifractam. En este momento no podemos pasar para este lado porque es una sola de productos puestos, por lo tanto no podemos pasar con esta indumentaria que tenemos hoy puesta. El principio activo del epifractam es el aceite de cannabidiol o CBD, un componente del cannabis que, a diferencia del THC, no es psicoactivo. Lo tienen que importar de Suiza porque en Uruguay a día de hoy no hay ninguna empresa que lo produzca. Antes de subirse al carro del cannabis terapéutico, Medimplast fabricaba insumos médicos descartables y productos cosméticos, entre otras cosas. Algunas de estas últimas son de empresarios que, como Eduardo Blasina, ya cultivan cáñamo, que es como se conoce al cannabis de uso industrial, no psicoactivo. Blasina, que también dirige el Museo del Cannabis de Montevideo, está convencido del potencial económico de la ley uruguaya. A veces quisiéramos que todo fuera más veloz. Uruguay fue pionero con esta ley y hace cinco años que tiene una situación muy privilegiada por tener una ley sumamente favorable. Ahora lo que falta es realmente también ser pionero en el mercado de exportación de productos como el CBD, el cannabidiol, pero con productos aún más elaborados farmacéuticamente para mostrar que Uruguay puede abastecer de cannabis medicinal al mundo y demostrar que lo principal, que el cannabis es una planta que tiene mucho para ofrecer a una lógica farmacéutica nueva, a una ciencia que tras la prohibición va emergiendo como de un enorme potencial médico. El papel principal en la implementación de la ley de la marihuana lo juega el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. ¿Nos atiende su director ejecutivo? La dimensión de los primeros pasos que estamos presentando muestra que es muy oficioso. Globalmente considerados esos proyectos que están en evaluación, que están planteando invertir unos 80 millones de dólares entre todos, que para el paso de una actividad de estas características no es menor y para una economía como la Uruguaya tampoco. Pero entiendo que ahora hay algunas condiciones adecuadas para que estas actividades empiecen a caracterizarse. No se puede decir que la primera etapa de la implementación es la implementación de la NUA. No se puede decir que la primera etapa de la implementación de la NUA. Y que esto se resolvió, o acelerarse el proceso de decisiones institucionales y informales para que estos proyectos productifiquen. Si miramos bien la línea de tiempo, todavía no había ningún proyecto licenciado, ningún proyecto autorizado. En el último año se han empezado a otorgar licencias para los distintos tipos de... ¿Sobre que Uruguay haya priorizado la implementación del uso de la marihuana recreativa frente al cannabis medicinal? Gracias por ver el video. ...que los profesionales de la salud están identificando que hay una herramienta terapéutica en los productos a partir del cannabis. Y que por eso es que ahora hay una mayor urgencia. Bueno, nosotros accedemos al aceite artesanal porque el que está en las farmacias, el único que el Estado autorizó, es muy caro. Y no podemos costear con la mayoría de las farmacias. Entonces accedemos al mercado negro, al aceite artesanal que en realidad hay muchos productores serios y de confianza. Sabemos que hacen buenos trabajos y que tienen los aceites medidos. O sea, uno puede saber más o menos cuánto de CBD, cuánto de THC tiene lo que estamos dando a los niños. Visitamos en su casa a uno de estos productores, Facundo Víquer. Comercializar aceite artesanal de cannabis es una actividad prohibida, pero será socialmente atentada. Facundo nos muestra cómo lo fabrica en su cocina. ¿Qué utilizamos de estos cervecitos? Con la prensa extrae de la marihuana esta pasta, el rosín. Luego lo mezcla el baño María con aceite de oliva y lo envasa en frascos como estos de 30 mililitros. Los vende a 30 dólares. Ha creado hasta una marca propia. Cultiva la 6 plantas de producción que el Estado permite todo un guayo. Pero necesita abastecerse también de otros cultivadores. Asegura que hay más de 20 productores de aceite como él. Los principales fabrican al mes unos 5.000 frascos. Más del doble de lo que dice fabricar Medimplast. Cuando me preguntan qué opinión me merece la ley uruguaya, yo digo que la ley es suficientemente buena. Lo que no fue tan bueno fue su proceso de implementación. Al extremo que hemos creado una paradoja. Un país que no tenía mercado ilícito de cannabis medicinal, al no haber implementado en tiempo y forma, creó un mercado clandestino que no existía porque no había demanda de cannabis medicinal como en otros países. Aquí el objeto de la regulación fue básicamente el cannabis de uso adulto. Se calcula que el mercado del cannabis medicinal a nivel mundial debería alcanzar unos 100.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Aquí en Uruguay creemos que nuestro negocio, en combinación con otros que se sumarán, puede capturar una parte significativa de ese mercado mundial. En septiembre, el primer envío comercial de cannabis medicinal de América Latina, 10 kilogramos de flujo seco, para los niveles de THC, el componente se contiene utilizado para uso medicinal. El destino, Australia, un pequeño millón, pero que se ha utilizado para la región. Marca el fin de las políticas prohibicionistas, prohibicionistas que eran realmente destructivas y contraproducentes para las economías y la justicia social en toda América Latina. Así que estamos muy contentos de ser los líderes en este sentido. La histórica exportación a Australia fue el primer paso. Bueno, esto es, perdón por algunos problemas de audio, y yo he colocado en este video las fuentes, incluso desde el día de ayer, por mis redes sociales, por el Facebook, he colocado también los links de los videos que se encuentran disponibles en YouTube. Les recomiendo ver estos también más de cerca. Y podemos englobar seis años de historia de Uruguay, quizá en estos mini documentales de la prensa alemana. Para ingresar a hablar sobre nuestro tema central, tenemos que entender de que en Uruguay, después de que se legalizó el uso completo de cannabis, se creó una institución que es el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Las convenciones internacionales para fiscalización de sustancias exigen, desde la convención de 1961 hasta las convenciones del 1978, todas estas adoptadas por Perú también, así como Uruguay, de que para el permiso de uso de todas estas sustancias deberían crearse instituciones de regulación. Uruguay hizo este paso y el IRCA es el instituto que regula cannabis allá en Uruguay. Y los otros países que permitieron su uso también deberían haber creado un instituto de regulación. Lo que piden las convenciones no es la prohibición de las sustancias, sino la regulación. Cada país tiene la potestad y la soberanía para regularlo de la forma que mejor le parezca. El IRCA, entonces, es un pilar fundamental en lo que es regulación de cannabis, no solo en la región, sino a nivel mundial. Y nosotros tenemos el honor de que nos acompañe Martín Rodríguez Araujo, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay. Ingresa en la Administración Pública en el 2018 y se ha desempeñado en varios cargos técnicos en Salud Pública y Desarrollo. Y desde el año 2016 es el director ejecutivo del IRCA. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y pues me gustaría, Martín, por favor, pueda compartir su pantalla. Y bienvenido y nosotros de la Universidad muy agradecidos por tu participación. Martín. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los organizadores y a ti especialmente por haberme invitado a compartir un poco de la experiencia de nuestro trabajo y algunas reflexiones. Y sin duda, dejar un espacio para el intercambio con los participantes de este seminario que me parece que es de las partes más ricas de este tipo de eventos. Sin duda, hiciste una buena descripción general del proceso y el video que presentaste como contexto de la situación de Uruguay muestra bastante fidedignamente algunos de los elementos principales con los que vamos trabajando en nuestro país. Yo lo que hice fue preparar una presentación que tengo interés de compartir con ustedes de manera bastante ágil con la expectativa de poder básicamente ordenar una presentación y darles a ustedes pinceladas más concretas sobre el desarrollo de nuestra actividad. El primer punto que interesa destacar siempre en este escenario es que seis años para nosotros que estamos dedicados full time a esta actividad puede ser una vida. Siempre usamos la expresión de que en los temas del cannabis de la regulación de los mercados de cannabis y de la agroindustria del cannabis por el vértigo y el dinamismo con el que se van moviendo los procesos en cada país y a nivel global seis años parece una vida. Sin embargo, cuando uno lo pone en perspectiva histórica y lo pone en una línea de tiempo mejor contextualizada con las realidades nacionales e internacionales se da cuenta de que a lo largo de seis años han pasado muchísimas cosas en nuestro país y también a nivel global. Entonces lo que quiero empezar es a recorrer muy rápidamente lo que podríamos llamar la columna vertebral de nuestro esquema regulatorio que como pueden ver por las fechas si bien se inicia con la aprobación de la ley madre podríamos decir de regulación integral del cannabis para nuestro país ha ido avanzando la regulación a través de distintos recletos reglamentarios del Poder Ejecutivo y más recientemente sobre el final del año pasado con la aprobación de dos nuevas leyes para tratar dos temas muy importantes de la regulación. Entonces la ley madre desde diciembre de 2013 luego en el año 2014 se establecieron las condiciones para la regulación de los usos recreativos o el uso adulto o el uso personal cada país tiene una denominación preferida para el acceso a cannabis para un uso distinto al del uso medicinal y también la creación y estructuración del IRCA. Sobre nuestra institución lo único que voy a decir es que tiene un consejo directivo una junta directiva que está integrada por un delegado de la Secretaría Nacional de Drogas que depende de la Presidencia de la República del Ministerio de Salud Pública del Ministerio de Agricultura de nuestro país y también del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es el consejo directivo que integra el órgano jerárquico máximo del IRCA y interesa siempre destacar las instituciones que participan porque dan una idea del espíritu de discusión que tuvieron los legisladores al momento de aprobar la ley y crear el IRCA y también de los pilares fundamentales de esta regulación orientado por enfoque de derechos humanos salud pública y seguridad pública y personal que son elementos fundamentales de este proceso. Es la línea estratégica que seguimos sistemáticamente en la implementación de esta política. Después el decreto de cañamo industrial en 2014 que fija las condiciones según las cuales el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca otorga licencias para el cultivo de cannabis no psicoactivo que en nuestro país está definido por debajo del 1% de THC de concentración en la flor. Después el decreto 46 del año siguiente el 2015 establece las condiciones generales para el uso medicinal y para fines científicos del cannabis y hay otras normativas que no presento pero si me interesa destacar la ley 19.845 de diciembre del año pasado en la que se establecen condiciones para impulsar la investigación científica del cannabis y sus más diversos usos en nuestro país creando un centro especializado para la coordinación y definición de las líneas estratégicas de investigación en este proceso y también creando un fondo que tiene un aporte de financiamiento público inicial con la intención de echar a andar y favorecer el desarrollo del conocimiento y de la evidencia en los más distintos campos asociados a los usos y los efectos de los distintos tipos de uso del cannabis y también la ley 19.847 que toca distintos temas pero fundamentalmente tiene el foco en promover el acceso de los pacientes a cannabis medicinal y de distintas formas crea un programa de salud sobre cannabis en la órbita del ministerio de salud pública y también crea una comisión que está integrada por múltiples organismos con la intención de estudiar y definir condiciones para la inclusión de pequeños y medianos productores de cannabis medicinal en este proceso entonces si el último acto legislativo que además fue aprobado con unanimidad de los presentes en la cámara de senadores toca temas de cannabis medicinal quiere decir que nuestros legisladores y los decisores a nivel político institucional de nuestro país tienen en este tema una preocupación y tienen sin duda la intentud por favorecer mejores mecanismos de acceso voy rápidamente a presentar una panorámica es imposible hablar del modelo regulatorio de Uruguay y del foco en la regulación medicinal si no tenemos en consideración que nuestro país definió un esquema de acceso y uso del cannabis para otros fines para el uso adulto uso personal uso no médico sistemáticamente cuando se trata nosotros nos pasa mucho de discutir con colegas de distintas partes del mundo que arrancan la discusión vinculada al cannabis medicinal y posibles esquemas regulatorios para eso y sistemáticamente surge el problema de los mecanismos de control los problemas de desvío de uso los problemas de una demanda inflada de pacientes que no necesariamente se explica por un uso estrictamente medicinal se habla de la puerta de atrás de los sistemas de acceso a cannabis medicinal que conecta con el uso recreativo un montón de elementos que hacen a las fronteras del control de este proceso que cambia mucho cuando como en el caso de Uruguay está definido un camino para el acceso al cannabis para fines no medicinales entonces sin duda que es importante presentar este esquema porque da cuenta de algunos pasos y de algunos de cumplimiento todavía parcial de algunos objetivos fundamentales de esta regulación entonces como saben en Uruguay hay tres vías de acceso se pueden para poder comprar cannabis o acceder a cannabis dos de ellas son de la órbita privada o privado social y una es de la órbita comercial esto quiere decir que los usuarios de cannabis pueden registrar su cultivo doméstico y administrar hasta seis plantas en flor como ven ahí hay 8278 cultivos domésticos registrados en nuestro país las personas las personas también pueden optar por registrarse como miembros de clubes de membresía que son asociaciones civiles que pueden tener un máximo de 45 miembros y que pueden administrar hasta 99 plantas en flor como ven ahí hay 158 clubes autorizados y cerca de 5000 miembros de estos clubes y lo mismo pasa con la posibilidad de registrarse para comprar cannabis en las farmacias que están adheridas en el sistema en nuestro país importante destacar que para poder registrarse lo primero que hay que hacer es elegir por una de las tres vías de acceso lo segundo es ir a una oficina del correo y lo tercero cumplir con las condiciones que establece nuestra regulación quiere decir que solamente pueden acceder a cannabis los mayores de edad mayores de 18 años que sean ciudadanos de Uruguay o que tengan sean extranjeros con residencia permanente en nuestro país globalmente entre las tres vías de acceso ya hay unas 55 mil personas aproximadamente registradas para el acceso a cannabis para uso recreativo o personal o uso adulto hoy por hoy importa destacar que la producción de las empresas que están autorizadas a venderle exclusivamente a las 17 farmacias que forman parte de la red se da en un predio público que tiene una seguridad perimetral garantizada por la Guardia Republicana de la Policía Nacional y además la administración de ese predio es de nuestro instituto por lo que las empresas que montan su infraestructura y desarrollan su producción ahí de flores secas psicoactivas para uso no medicinal acceden a una parcela ¿no? que en donde tienen que desarrollar el 100% de sus actividades y desde ahí se distribuye a las farmacias que también tienen licencia para vender cannabis para fines recreativos como un dato de contexto pensando en que uno de los objetivos de esta regulación es limitar el espacio que tiene el mercado ilegal de cannabis en nuestro país vale decir que podemos estimar que aproximadamente algo más de 30 millones de dólares desde el inicio de este proceso dejaron de ser canalizados a través de redes ilegales de venta de producción o de contrabando de cannabis en el Uruguay siguiendo adelante para no tomar mucho más tiempo presento acá una panorámica del esquema de licencias que están otorgadas en Uruguay ahí hay 9 licencias otorgadas para cultivo psicoactivo 5 de esas son para cultivo psicoactivo de uso no medicinal por lo tanto no pueden destinar su producción a los usos medicinales sino que el 100% de las flores secas que producen va a las farmacias que venden ese cannabis para uso no medicinal y hay 4 empresas que tienen licencia de cultivo psicoactivo para uso exclusivamente medicinal después hay 42 empresas que tienen la autorización otorgada por el Ministerio de Ganadería y Agricultura para el cultivo de cáñamo industrial hay 9 empresas que tienen plantas montadas para la industrialización de cannabis con distintos fines hay 9 licencias ya otorgadas cuando digo distintos fines me refiero a la producción de distintos productos medicinales o extractos productos semi elaborados o también eso para uso medicinal o también para uso cosmético recientemente una empresa obtuvo su licencia para el desarrollo de medicamentos veterinarios y otros usos que están previstos por ejemplo hay una empresa que tiene licencia para el desarrollo de distintas marcas comerciales de yerba mate con agregado de cannabis no psicoactivo también hay 18 autorizaciones para la investigación científica no todas involucran el cultivo de cannabis o la manipulación de derivados de la flor del cannabis pero en líneas generales como pueden ver en nuestra página web si ingresan luego para interiorizarse de que se trata van a encontrar que hay diversidad de intereses en los investigadores que están trabajando en nuestro país y hay actualmente unas 32 solicitudes de licencia para en general desarrollo de cultivos o productos medicinales a partir de la industrialización de la flor de canales muy rápidamente como importa mucho el monitoreo de estos procesos y especialmente para Uruguay por ser el primer país en avanzar en un esquema regulatorio de este nivel de ambición y de esta cobertura la ley parte desde un inicio fijando condiciones de monitoreo y control para que ustedes vieron el registro la definición de un máximo que se puede cultivar la definición de un máximo que se puede comprar las vías de acceso la separación de mercados entre lo medicinal y lo recreativo un conjunto de factores que hacen a distintos elementos de control por ejemplo sé que es un tema que va a surgir porque siempre lo preguntan pero en Uruguay el cultivo doméstico o el cultivo de clubes canábicos está concebido para el uso recreativo no para los usos medicinales que van por otro carril por otra línea de producción pero bueno lo que me interesa compartir con ustedes son algunos datos que tienen distintas fuentes que no voy a describir pero que son muy recientes y que nos permiten sobre el final del año pasado dar cuenta de los primeros posibles resultados que va teniendo la regulación del cannabis en nuestro país la encuesta anterior la encuesta nacional anterior había sido el año 2014 o sea que todavía no había tiempo para documentar ningún posible efecto pero en la encuesta cuyo trabajo de campo fue sobre en el segundo semestre del 2018 ya hay posibilidades de poder revisar algunas influencias de la regulación del cannabis entonces traje algunos datos para compartir con ustedes lo primero es que aproximadamente una de cada tres personas que declaró usar cannabis al menos una vez a lo largo de los últimos 12 meses previos a la encuesta del 2018 había accedido a ese cannabis de una fuente regulada de una fuente legal quiere decir cultivo doméstico club canábico o a través de la venta en las farmacias un dato muy importante que destacamos es que tuvo una disminución radical el consumo de cannabis prensado en lo que se llama en nuestro país el prensado paraguayo que en general tiene como origen el paraguay de un producto que entra de manera ilegal y que tiene condiciones de salud y de control muy inferiores por supuesto al cannabis que se vende como flores secas en estado natural en las farmacias adheridas al sistema entonces como expresión de las preferencias de los usuarios es muy importante este dato de que el prensado bajó del 58% al 12% en los cuatro años que transcurrieron entre una medición y la otra porque quiere decir que las personas están optando por un producto que conocen lo que es y que saben que no está contaminado y no está adulterado y facilita sin duda esto la separación del mercado ilegal del mercado legal las personas cada vez más están optando por cannabis de una fuente ilegal y por lo tanto se desvinculan de las redes de tráfico y comercio ilegal de cannabis en nuestro país este es un grafo muy importante porque permite ver que no hay algo así como lo que se podría definir un efecto ley o no hay una explosión en el uso de cannabis en nuestro país luego de instrumentados los primeros pasos de la regulación en líneas generales como puede verse ahí se mantiene una tendencia la tendencia creciente que se viene documentando medición a medición y interesa tal vez como dato destacar que el mayor incremento relativo se da en la población entre 26 y 35 años que ayuda a pensar en ese en general ese prejuicio que está instalado de que son los jóvenes y especialmente los más jóvenes los adolescentes quienes explican el desarrollo o el aumento del consumo sistemáticamente podemos encontrar expresiones de este tipo en la opinión pública bueno la evidencia para el caso de Uruguay muestra que luego de la regulación de los mercados el mayor crecimiento se da en el segmento de 26 a 35 años importa mostrar acá que pensando en los grupos de los tipos de usuarios de cannabis que hay el número de las personas dentro de las personas que están registradas la gran mayoría se explica por los usuarios habituales cosa que uno podría decir era esperable que los usuarios habituales sean los que procuran una vía segura y permanente de acceso a cannabis pero también es importante documentarlo y poder mostrarlo porque muestra que progresivamente el número de personas que las personas que explican una mayor demanda de cannabis están ingresando al sistema regulado vinculado a una cosa que decía antes de la edad de inicio en el consumo de cannabis cuando uno lo mira en perspectiva de población general se encuentra con que desde el año 2011 que se viene creciendo año a año en cada medición para el año 2014 fue la edad de inicio 19 años y para el año 2018 la edad de inicio promedio los 20 años esto es un dato que desde la perspectiva de salud pública también es muy importante porque nos permite presentar más que nada un inicio de experimentación con este producto tardío y cada vez más seguro porque se aleja de progresivamente al ir aumentando se aleja de las etapas que especialmente el desarrollo cerebral todavía está en pleno proceso y acá la percepción del riesgo es otro elemento muy importante sobre el cual siempre se discute se presenta a veces la discusión de que un esquema de acceso legal podría trasladarle a la población un mensaje erróneo de que esto está bien o esto es recomendable y sin embargo en nuestro país lo que pudimos ver es que entre 2014 y 2018 lo que ha sucedido es que se detuvo la reducción en la percepción del riesgo asociado al cannabis y además se asocia de manera razonable a lo que la evidencia permite sostener de una concepción de mayor riesgo para el caso del uso frecuente y un riesgo para el caso del uso ocasional sin embargo entre 2014 y 2018 se puede documentar ahí un parate y un leve aumento en la percepción del riesgo por parte de las personas encuestadas en nuestro país rápidamente también este dato es interesante no ha habido cambios en la proporción de personas que según la clasificación internacional de enfermedades que es el instrumento recomendado por la OMS para medir este tipo de cosas no ha habido un incremento de la población con indicios de uso problemático de cannabis y después esto es a partir de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública tampoco se puede documentar a lo largo de este proceso que haya una influencia significativa o desproporcionada de casos de internación o de hospitalización por uso de cannabis como podemos ver ahí en esa tabla el 1% de los ingresos hospitalarios está asociado de manera directa al consumo de drogas y dentro de ese 1% el 1,2% se explica por el uso de cannabis o sea que es el 1% del 1% se mantiene dentro de un esquema controlado y de baja presencia tratando de ser muy esquemático y de ir muy rápido al cierre de esta presentación inicial interesa destacar que entre los desafíos principales debemos poner sin duda el seguir avanzando y seguir adelante desarrollando la cobertura del sistema regulado para los más diversos usos desde el sistema recreativo hasta el cannabis medicinal los usos alimentarios y las distintas vías de acceso que previo nuestra regulación en el caso específico del uso medicinal es muy importante considerar que las empresas necesitan de tiempo de transcurrido para instalar sus proyectos productivos desarrollar sus productos mejorar sus procesos y registrar los productos para ponerlos al servicio de la población y mejorar el arsenal terapéutico del que disponen los profesionales de la salud tanto en nuestro país como en el extranjero después que un elemento que es clave y que sistemáticamente nos obliga a revisar este punto es que una innovación social institucional legal de este tipo implica necesariamente el desarrollo de nuevas capacidades públicas y el fortalecimiento de distintas herramientas para la gestión más temprano Pedro mencionaba como un hito la creación del instituto de regulación y control del cannabis eso sin duda es un elemento muy importante pero también es fundamental que las instituciones socias en la regulación puedan también desarrollar sus capacidades y formarse y desarrollar procedimientos incorporar nuevo conocimiento incorporar personal porque fundamentalmente con los ministerios de salud pública con las agencias de agricultura o los ministerios de agricultura con los operadores del sistema de justicia y la policía es necesario ir encontrando los nuevos encastres para una aplicación adecuada de la ley y una implementación adecuada de las distintas vías que prevé el sistema fundamental siempre el desarrollo a la información de calidad sobre la cual basar nuestras decisiones y basar nuestras recomendaciones para los decisores políticos en ese sentido el estímulo a la investigación científica desde los más diversos ámbitos y una mirada de monitoreo y evaluación sólida sobre el desarrollo de esta política pública también es muy importante y no hay que escatimar esfuerzos en ese proceso marqué ahí como un desafío importante también las políticas de comunicación y formación adecuadas para cada público porque esto implica sin duda un cambio cultural y reconocer que los cambios culturales tanto a nivel de población en general como de los distintos cuerpos de profesionales que nos relacionamos con este cambio institucional y legal tenemos que irlo generando y especialmente por el panel que integramos y por la instancia en la que estamos conversando creo que es fundamental también que las instituciones de formación académica incorporen miradas actualizadas sobre el cannabis y sus usos desde las más diversas ramas de la formación profesional y lo mismo al final del día una mirada crítica permanente sobre la adecuación entre la normativa su aplicación y las necesidades de modificación o actualización el mundo está dando los primeros pasos hacia un descongelamiento del esquema prohibicionista para los usos del cannabis y es importante que esos primeros pasos vayan de la mano de la evidencia y también vayan teniendo la flexibilidad como para poder corregir el rumbo en el caso de que sea necesario y eso requiere de un estudio permanente y de una adecuación permanente y ni que hablar de estas primeras discusiones que estamos dando a nivel internacional con organismos de control o con organismos de definición de política a nivel internacional de política de drogas a nivel internacional que también vayan basándose cada vez más en evidencia y en evidencia generada a partir de la experiencia de los primeros pasos así que en líneas generales creo que esto es lo que quería comentar con ustedes y por supuesto que quedo a disposición para las preguntas o comentarios que puedan querer hacer muchas gracias y vuelvo a reiterar la invitación el agradecimiento por la invitación a participar de este espacio con ustedes gracias Martín te pido por favor dejes de compartir pantalla en verdad para nosotros es coloquialmente ver una ventana al futuro que es impresionante algunos datos de los que has mostrado yo quería precisar algunos que a mí bueno en verdad todo me parece bastante importante en este nuevo ejercicio estos resultados del 2014 al 2018 poder hacer esa comparación puede demostrar claramente por lo menos por donde va la tendencia este cuadro que muestra sobre la edad de inicio de consumo que cada vez va aumentando sumado a el otro dato de que la percepción de riesgo que venía en decremento hasta el año 2014 cambia su dirección y sube justo cuando el cannabis es digamos permitido totalmente o legalizado en Uruguay nos quiebra un par de mitos bastante grandes que son mitos quizá y estos sí pues miten con todas las letras porque no había sido experimentado en ningún país personalmente yo podría pensar que se tiene el componente dentro de los últimos que tú mostrabas que son las líneas de trabajo del IRCA es la educación ¿no? Información y educación basadas en evidencia científica y en evidencia estadística generada por ustedes es lo que yo puedo ¿no? inferir de cómo manifiestan estos dos cambios no sé si tienes algún comentario al respecto sobre esta parte Sí nosotros siempre decimos que especialmente a los técnicos que integran el Observatorio Uruguayo de Drogas al momento de revelar estos datos siempre ponen la nota de advertencia de hay que esperar es una medición que muestra un cambio de sentido pero no es no tenemos todavía las condiciones de una serie temporal más larga que nos permita tener como conclusiones o definiciones demasiado contundentes sobre el éxito digamos de la política pública en este tema sin embargo a la hora de hipotetizar por dónde pueden venir la justificación de estos cambios yo creo que digo hipotetizar porque insisto falta investigación falta poder entender a partir de estos cambios ahora hay que poder explicar cuáles son las razones que hay por detrás nosotros pensamos que influye mucho el nivel de debate público que se generó a partir de la regulación de la discusión parlamentaria de nuestro país influye sin duda las campañas de comunicación que se desarrollaron con foco en por un lado advertir sobre el riesgo que para las personas tiene el uso con fines no medicinales de cannabis y por otro lado informar a la población sobre la apuesta que hizo nuestro país desde el punto de vista regulatorio obliga a ponernos en un punto intermedio entre ese intento de caricaturización que se hace cuando se discuten este tipo de cosas es difícil poner todo el negro sobre blanco no quiere decir que si algo no está prohibido está liberalizado sin duda lo que hace la apuesta de nuestro país es una apuesta regulatoria es una transformación de política pública que apuesta a un fuerte control público y que como dicen algunos investigadores de este tema apostó a un esquema de apertura controlada para a partir de esa evaluación tal vez ir abriendo o tal vez ir restringiendo algunos componentes y eso creo yo que es un elemento que también hay que tener en cuenta ¿no? colegas por ejemplo de Health Canada nos decían que en el momento de discutir la regulación canadiense aplicar un modelo de registro de usuarios era inviable o sea porque no iba a ser aceptado por la población ¿no? entonces eso nos llama la atención también sobre las particularidades que tiene cada país la cultura institucional la cultura ciudadana de los habitantes y lo mismo el rol que tiene el Estado y la administración pública en general en la vida de la población ¿no? en nuestro país es bastante común o sea si uno se fija el principal banco es un banco público el principal prestador de servicios de salud es público la agencia de correos principal es pública la principal línea de teléfonos es pública o sea el ciudadano de Uruguay está acostumbrado a relacionarse con la institucionalidad pública y a brindar su información en este caso el registro además tiene garantías legales ¿no? nos tratamos esa información como dato sensible por lo tanto no se puede revelar la identidad de las personas que están registradas pero además tiene un montaje tecnológico y de procedimientos de seguridad de la información muy estricto que también nos permite desde el punto de vista práctico darle garantías sin embargo esto sigue siendo como en todas partes del mundo una barrera de acceso las personas para acceder al sistema tienen que registrarse ¿no? y por principio estoy seguro de que eso siempre vamos a encontrar un grupo de la población que va a decir no me quiero registrar para acceder a cannabis para uso disciplinario y todavía mantener digamos estar en el mercado informal ¿no? por este este tema de la comunicación sí o en una zona intermedia por ejemplo donde accede al cannabis por la vía del uso compartido no sé vive con un amigo que sí está registrado cosas por el estilo ¿tú crees que si es que esta brecha que tienen todavía ya con el tema de la comunicación y la digamos formalización de los datos ¿no? de las personas perdón ¿no? de los usuarios que todavía es sensible ¿crees que aumentaría mucho los números de usuarios registrados digamos ¿no? tratando de aterrizar esto ¿o es realmente poca la cantidad de personas que por esta brecha no son de alguna forma conocidos? nosotros nosotros por lo que vemos de la evolución de los registros y de hecho los invito a visitar la página web del IRCA van a encontrar ahí una serie de nueve informes de monitoreo del mercado regulado donde se muestra entre otras cosas cómo evolucionan los distintos tipos de registro y el perfil de las personas que se van registrando lo que vemos es que todavía hay mucho margen para aumentar la cobertura del sistema regulado especialmente cuando miramos que las personas que acceden al cannabis a través de las farmacias que es la vía de mayor cobertura siguen enfrentando problemas por la insuficiencia de la oferta ¿no? sigue habiendo una brecha muy importante entre el cannabis que se pone a disposición de los usuarios y la demanda real que hay y a pesar de esa restricción sigue creciendo de manera sostenida el número de personas registradas entonces vemos con expectativa la posibilidad de que un mejor desempeño y una mayor cobertura de las empresas que tienen licencia para producir y abastecer a las farmacias para uso no medicinal en la medida en que eso aumente o en la medida en que ingresen las nuevas empresas que tienen licencias para producir con ese destino pueda generarse un sinceramiento y una mayor incorporación de personas que al disminuirse el costo de acceso que tienen al disminuirse el tiempo de espera o el no tener que formarse en una fila en la puerta de una farmacia o no tener que estar atento a si hay o no hay puedan decir bueno ahora sí me registro para acceder al cannabis por esa vía nosotros creemos que eso va a favorecer un aumento en el número de personas que ingresan al sistema por supuesto Martín de esta última pregunta se desprende y hace varios momentos veníamos un poco oyendo el modelo de la farmacia en la farmacia se dispensa cannabis y pues es de forma de manera floral quisiera que un poco nos expliques a las personas que no conocen esto y aprovechando en tu explicación preguntarte si es que será quizá no sé si hay alguna data o se pueda suponer de que muchos pacientes que lo requieren con un fin médico están accediendo al cannabis en la farmacia que pues digamos el fin que ustedes han propuesto no es el médico entonces este cannabis que se vende en las farmacias pasa cierto control de calidad sí las flores que se venden en las farmacias se venden en paquetes de 5 gramos de flores secas enteras en estado natural se venden a un a un precio de mercado del entorno de los 6 dólares de Estados Unidos 6 dólares y medio el paquete de 5 gramos o sea que el gramo de flor de cannabis está algo por encima del dólar es un precio que fijamos nosotros y que tiene como objetivo por un lado permitir el desarrollo de la actividad y sostener la posibilidad de que las farmacias y las empresas productoras obtengan una utilidad pero de manera muy controlada porque hay un objetivo fundamental que es el de avanzar en la sustitución del mercado ilegal y el aumentar la cobertura del mercado legal entonces la calidad la seguridad y el precio son factores clave determinantes para la decisión de los usuarios de ingresar al sistema registrándose y las flores que se venden pasan un estricto control de calidad y trazabilidad nosotros podemos identificar en cada lote productivo cuáles son la línea de producción podemos si alguno de los lotes de flores no pasa los controles de ensayo de laboratorio se hacen análisis de tipo microbiológico o físico químico como para poder garantizar que el estándar no solamente de cantidad de THC y CBD que está fijado para esas variedades se cumple sino que no aparezcan elementos contaminantes como metales pesados o pesticidas y tampoco a nivel microbiológico otros contaminantes que pudieran afectar la salud de la población más allá del riesgo propio que tiene el uso de cannabis con este tipo y después un elemento importante es que todas las variedades que están a disposición de los usuarios por ahora son variedades con alto CBD de manera tal de establecer un índice de psicoactividad medio medio bajo que es lo que podríamos decir con ese esquema de variedades estamos cubriendo el primer paso de implementación de cannabis por esta vía en el caso de los cultivos domésticos y en el caso de los clubes canábicos no hay una restricción previa de las variedades que se plantan ahí por ser de la órbita privada las personas eligen qué variedades plantar y desarrollan su cultivo voy a la pregunta sobre el uso medicinal no está no está medido no tenemos un indicador en ese sentido pero sabemos por lo que nos expresan algunos pacientes y algunos médicos que a partir de la característica de las flores que se venden y de la presencia de alto CBD y de una presencia moderada de THC hay recomendaciones de que los pacientes se registren para acceder a alguna de esas variedades y usarlas por la vía vaporizada digamos pero eso es no lo tenemos monitoreado anecdótico lo que estoy respondiendo y después lo que sí tenemos cifras en que aumente la disponibilidad de productos medicinales de productos registrados para el uso medicinal en nuestro país actualmente hay distintas variedades de aceite con el CBD como principio activo con distintas concentraciones 2, 5, o 10% una empresa recientemente ha registrado también un aceite de cannabis con 10% de CBD hay distintos productos cosméticos con el CBD como principio activo y hay ahora estoy pensando hay una empresa que tiene licencia para desarrollar cosméticos a partir de aceite de la semilla de cannabis y también distintos laboratorios que están orientados a la obtención de la licencia para desarrollar extractos pero todavía se podría decir que desde la perspectiva de los pacientes y de los médicos que trabajan con cannabis y indicando cannabis o derivados de cannabis por lo que nos informan evalúan esta oferta como insuficiente o poco diversa de hecho no hay ningún producto con más de 1% de THC en las góndolas de las farmacias medicinales o sea una misma farmacia dispensa cannabis medicinal no tiene por qué obtener una licencia especial para eso solamente obtiene la licencia especial cuando van a vender cannabis para fines recreacionales y las farmacias pueden vender sin restricción con los dos con los dos objetos ¿hay alguna experiencia dentro de los ejemplos que mencionabas sobre cáñamo industrial y sobre los productos alimenticios a base de canales ¿cómo va eso en Uruguay? Recientemente se dictó normativa que permite y esclarece el canal de la producción de alimentos con derivados del grano de cannabis no psicoactivo o sea el grano de caña industrial tanto por el aceite de la semilla como por la proteína la harina el residuo digamos de la extracción por prensado de esa semilla como el propio grano son posibles ingredientes alimentarios hasta ahora esto es bastante reciente hasta ahora lo que sabemos es que una empresa ha registrado una proteína que incluye la proteína del cáñamo pero es importada o sea registró un producto terminado para comercializarlo en nuestro país pero se abrió esa línea y es una línea de producción que las empresas puedan recorrer a partir de las autorizaciones que obtienen por parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura Martín antes de bueno tengo una última pregunta mía y luego vamos a pasar con algunas de las otras ¿qué tan difícil o si es que es difícil es el comercio internacional de cannabis y sus derivados tanto como para ustedes que lo importen yo tengo entendido que Pifractan maneja materia prima importada y también tengo entendido que como lo vimos en este documental ustedes ya están también exportando a Europa ¿cómo es ese tema que tanto ustedes se rigen bajo las permisiones de las convenciones internacionales? ¿les es favorable? Cuéntanos un poco por favor de eso Hay dos niveles de complejidad en estos temas ¿no? Por un lado la propia complejidad regulatoria cuando uno mira el de modelos regulatorios que han definido los países para uso medicinal y científico se encuentra con una diversidad muy importante entonces en ese proceso sucede que de repente un producto muy similar fabricado de condiciones muy similares y con los principios activos muy similares en un país está registrado como medicamento y en otro está registrado como alimento entonces esa diversidad normativa y regulatoria hace que la conexión comercial entre países no sea tan sencilla ¿no? y esto estoy hablando de por ejemplo productos que son de venta libre bajo las góndolas de alimentos en algunos países en otros países requieren receta médica y registro para su dispensación como especialidad farmacéutica entonces ahí hay una diferencia que sin duda entorpece y hace y hace que las empresas que tienen interés en comerciar con productos finales o semielaborados o materias primas tengan primero que nada que recorrer este bosque regulatorio tratando de entenderlo adecuadamente y muchas veces pasa que se inician acciones que después no pueden ser puestas en práctica ¿no? y después otro elemento que es clave también cuando lo cruzamos con lo que mencionabas de los requerimientos de las convenciones de control de estupefacientes es que a veces se logra la autorización para la exportación desde un organismo pero que cuando se va a buscar la autorización de la autoridad sanitaria competente la respuesta es negativa ¿no? hace poco recuerdo una empresa quiso importar como materia prima flores secas picadas para industrializar y desarrollar extractos en nuestro país y tenía autorizaciones de la autoridad de agricultura del país emisor pero cuando nuestra autoridad sanitaria hizo la consulta dado que iba a tener un uso medicinal hizo la consulta a la autoridad sanitaria de ese país la respuesta que recibimos fue que eso era ilegal que no estaba permitida esa actividad en su país entonces eso se da mucho todavía en este momento entonces me parece a mí que hay un gran esfuerzo por un lado de entender el funcionamiento de las convenciones y respetarlo adecuadamente desde los distintos países miembros y por otro lado entender las dinámicas regulatorias porque a veces no alcanza con que sea legal en el país de destino o en el país de origen sino que las condiciones de producción o las condiciones de registro de esa producción son muy disímiles y también eso podría imposibilitar dicho esto el mundo a gran escala el mundo todavía no tiene un mercado de cannabis medicinal no hay grandes movimientos de materias primas o de productos finales de cannabis para fines medicinales pero está empezando y como bien decías hay alguna empresa de Uruguay que ha hecho exportaciones para uso compasivo de pequeñas cantidades de aceite de cannabis o empresas que han exportado volúmenes mayores de flores secas con alto THC a Australia Israel Portugal y a la vez también hay empresas uruguayas que están importando sus materias primas ya sea derivadas de extractos o sintéticas en general con origen en laboratorios europeos por lo tanto está empezando esto pero yo creo que de la mano de una comprensión adecuada de procesos de alta calidad y seguridad y de un trabajo esforzado de las administraciones públicas para todos aquellos que nos tocan trabajar con este tema progresivamente va a ser cada vez más viable el intercambio internacional de productos medicinales Sí pues tenemos una brecha grande no solo Uruguay sino en general y eso que Uruguay está un poco más adelante todos los países por armonizar nuestras propias regulaciones con las regulaciones internacionales y además con la de los otros países al parecer es una tarea pendiente que si a ustedes está todavía en pleno proceso para nosotros está un poco más vamos a ir con unas preguntas del público y acá hay una duda es una aclaración que quisieran que se haga dice en una diapositiva señaló que el cannabis significaba poco más del 1% de las muertes causadas de droga en este estudio se atribuyó directamente la muerte al consumo de cannabis yo le entendí que no pero solo para que no hay muertes reportadas por uso de cannabis ni acá ni en ninguna parte del mundo es la particularidad que tiene el uso de esta sustancia no hay muertes atribuibles de manera directa ahí donde uno puede por lo tanto la información que yo di se refería a ingresos hospitalarios que uno puede inferir que en general va asociado a un mal momento por ingesta de cannabis o por uso en interacción con otras sustancias pero lo que me interesaba aclarar de eso es que cuando uno puede analizar la influencia de cannabis en asociación con algún episodio de muerte violenta en general se encuentra con problemas de siniestralidad vial de accidentes de tránsito donde el cannabis o el cannabis en combinación con otras sustancias disminuye las habilidades que requiere un conductor para el desarrollo de esa tarea lo mismo con algún posible accidente laboral eso en Uruguay no hemos documentado casos pero si sabemos que la evidencia internacional muestra que es ahí en esa oportunidad y en ese tipo de circunstancias en las que aparece el uso del cannabis asociado a alguna posible muerte justo también por ahí va otra pregunta complementando esta pero ya me la respondiste si es que en Uruguay habían estudios evaluando los accidentes de tránsito en los cuales hay cierta relación con cannabis desde el 2014 al 2018 y creo que todavía está en proceso si lo que sucede es que se monitorea el uso de cannabis o sea en Uruguay está prohibido manejar vehículos o maquinarias o trabajar bajo los efectos del cannabis y por lo tanto los dispositivos que las policías de tránsito o las inspecciones de tránsito de los gobiernos departamentales controlan que no haya uso de cannabis en los conductores es cierto que cuando se monitorea esto aparece muy esporádicamente entonces por lo tanto es todavía digamos es necesario mejorar y aumentar la cobertura esos controles y a la vez aumentar la serie temporal para asociarlo pero actualmente no hay indicios que constituyan esto como un problema de salud pública no obstante todas nuestras campañas de comunicación la edición de todos los años incluye un fuerte componente de información y recomendación de que los conductores se abstengan de utilizar cannabis al momento de conducir o de conducir bajo esos efectos Sí quiero responder una pregunta que nos hacen sobre si es que hay una consulta al pueblo peruano sobre si está de acuerdo o no con el uso medicinal del cannabis y permítame permítame por favor Martín profesor también compartir esta pantalla y pues en verdad sí miren esta noticia para la persona que nos hizo la pregunta en el año 2017 en octubre o sea en el mismo mes en el cual se pasó el debate ante el pleno del congreso sobre la aprobación del uso médico de cannabis teniendo en cuenta que en el año 2017 todavía no había una cultura muy baja con respecto a la educación de cannabis el 67% de peruanos según CPI estuvo de acuerdo con que se legaliza la marihuana para uso medicinal eso contesta un poco la pregunta que nos hacía un espectador hay un punto que quizá nos va a ayudar a responder otra pregunta Martín y es este de aquí puedes ver mi pantalla Martín Martín Sí, sí estoy Sí Mira esta es una noticia que salió hace durante la pandemia yo tengo entendido que el 22 de abril del 2020 ya Líbano legalizó el uso de la marihuana y como lo mencionan en la línea de abajo primero que Líbano es uno de los principales productores de resina pero además probablemente es el primer país de Medio Oriente que regula o permite el cultivo de marihuana de manera legal y el gobierno lo hizo con digamos su motivo fue estimular el crecimiento económico con respecto a eso y con respecto al crecimiento económico que se podría percibir en Uruguay y claro posiblemente en nuestro país ¿qué opinión tenemos desde Uruguay Martín con el tema económico? ¿podría ser esta una salida? ¿ayudaría? o no no fue para nada una ayuda esto para el tema económico es bien interesante el tema porque cuando uno analiza el caso de Uruguay se encuentra con que en ningún momento de la discusión parlamentaria o en ningún momento de la interacción entre actores sociales y políticos al momento de discutir esta regulación surgía con fuerza la actividad económica o la oportunidad de crear empleos o de aumentar impuestos y a partir de esos impuestos financiar otras actividades la importancia que puede llegar a tener el desarrollo de una agroindustria con este nivel de complejidad y valor agregado para nuestros países en el caso de Uruguay surgió después surgió cuando empezamos a ver que había interés de empresas locales y extranjeras en instalarse para desarrollar esta actividad y que en la medida en que de la mano del cannabis medicinal el mercado global se iba a ir ampliando se empezó a ver esa oportunidad en Uruguay hay hoy una proyección de unas 100 millones de dólares de inversión entre distintos proyectos productivos que para una economía como la nuestra no es nada menor y para un tamaño poblacional como el nuestro no es nada menor eso llevado a puestos de trabajo llevado a salarios pagados todos los meses ese tipo de cosas son sin duda muy importantes cuando uno ve además el tipo de productos que se puede desarrollar la diversidad y la capacidad de agregar valor que tienen este tipo de productos a países como los nuestros le permite dejar de ser estrictamente importadores de materias primas o productos medicinales finales para ser oferentes al mercado regional y global entonces creo que sin duda si hay una oportunidad muy importante que es bien interesante aprovechar pero con todas las condicionalidades que tienen una actividad de este tipo hay que tener mucho cuidado con que digamos que la regulación persiga las razones correctas se genere por las razones correctas y que además pueda tener un balance adecuado por ejemplo pensando en algunos ejemplos de esto que quiero decir en Uruguay no está permitido ningún tipo de publicidad sobre cannabis ni desarrollo de marcas comerciales cuando uno va a una farmacia a comprar cannabis para fines recreativos lo que va a elegir es o por color de paquete o por alfa 1 o alfa 2 beta 1 o beta 2 esos son los nombres que nosotros le asignamos a esos productos pero no está permitido el desarrollo de publicidad o de eventos donde se permita la promoción del consumo de cannabis entonces el objetivo de la salud pública tiene que estar muy arriba en la lista de las prioridades y lo mismo pasa con los usos medicinales el hecho de que progresivamente se vayan abriendo mercados o aumente la demanda potencial de productos medicinales de cannabis no debería llevar a los países a bajar los umbrales de exigencia para el desarrollo de productos de este tipo en línea con no exponer a los pacientes a riesgos por el acceso a productos inseguros entonces ahí parece ser muy importante de vuelta una mirada balanceada equilibrada entre las necesidades de los pacientes las oportunidades que identifican el uso de productos derivados del cannabis o del cannabis los médicos y un esquema regulatorio que sea garantista para que el médico sepa qué está indicando y el paciente sepa qué está utilizando en su tratamiento entonces si por un lado bienvenido sea el desarrollo y el desarrollo de esta actividad creo que los países tienen mucho por hacer en ese sentido para poder aprovechar las oportunidades que se van generando en torno a la industria del cannabis y también si a un marco regulatorio equilibrado adecuado y por las razones correctas Martín ese punto nos queda súper claro aquí también nos preguntan del público en la regulación médica mencionabas hace un momento que lo que están preponderando son los productos de CBD en las farmacias con fines médicos esto se debe y la pregunta va ahí a que solo este tipo de formulaciones han sido quienes han solicitado sus registros sanitarios o es que la regulación médica de cannabis en Uruguay no permite al THC una pregunta que hace una persona de acá no hay sobre este punto no hay una limitación a priori o sea el marco regulatorio de Uruguay no se encuentra con que no estén permitidos los productos con THC lo que sí ha pasado es que de la mano de la presentación de evidencia específicamente entiendo yo sobre una mayor documentación de la eficacia han logrado algunos laboratorios registrar sus productos con CBD más rápido digamos algunas empresas están interesadas también en el desarrollo de productos con THC y hasta eventualmente en un futuro con otros principios activos con otros cannabinoides pero todavía no han logrado registrar esos productos en nuestro país vale decir que la ley de cannabis medicinal que mencionaba que fue aprobada sobre en diciembre del año pasado establece distintas categorías en las que podrían registrarse los productos para el acceso de los pacientes de Uruguay y crea una nueva categoría que es un producto vegetal en base a cannabis que todavía no está reglamentada por el Ministerio de Salud Pública pero es muy posible que además de las especialidades farmacéuticas o los medicamentos fitoterápicos puedan o las especialidades vegetales de la mano de esa nueva categoría pueda generarse una mayor accesibilidad para productos con distintos perfiles de cannabinoides y además serían más económicos porque no pasarían por el proceso de transformación estoy imaginando que en algún momento en este escenario que comentas quizá los productos que hoy tienen el rotulado como recreativos porque ya cuentan con parámetros de control de calidad puedan obtener un registro sanitario con fines médicos sí en realidad serían no exactamente los mismos porque no está previsto que hay una separación fuerte de la producción y el control y el abastecimiento de mercados recreativos que es medicinal o sea no puede haber cruzamiento en ese sentido y eso es un elemento de control de nuestro esquema regulatorio o sea a diferencia de otros países donde ya se ha avanzado también en la posibilidad de que los pacientes de que los usuarios accedan a cannabis para fines recreativos y un mismo productor puede abastecer el mercado recreativo y el mercado medicinal desde el mismo desde el mismo cultivo eso en Uruguay no es posible de hecho hay una empresa que tiene una licencia de cultivo recreativo y para ingresar al mercado medicinal obtuvo licencia separada que industrializa en otro lugar entonces entonces ese cruce si bien hay controles de calidad garantista para las flores que se venden con fines recreativos esos productores no van a poder hacer el switch y llevar eso al mercado medicinal lo que no quiere decir es que los productores de que esta nueva categoría no permita que los productores alcancen el registro bajo esa categoría nueva más rápido pero eso está en la órbita de la autoridad sanitaria y la reglamentación de esa ley es la que va a fijar las condiciones para que eso sea posible dejame mencionar algo también que está en esa ley de medicinal pensando en un acceso también más rápido y es que la transitoria y por una este por un periodo de tiempo acotado por tres años esta ley de medicinal deja abierta la posibilidad de que los pacientes grupos de pacientes se asocien que comparten una patología se asocien para acceder a cannabis de manera este digamos para poder acceder a cannabis y derivados del cannabis bajo el formato de asociaciones de pacientes eso es algo que en esa ley se prevé pero que todavía no está instrumentado porque como decía antes estamos a la espera de la reglamentación del poder ejecutivo pero es como algo la propia ley lo establece de manera transitoria diciendo bueno mientras se van desarrollando y van diversificándose los productos que por la vía medicinal tradicional se van generando bueno abría esa puerta para la posibilidad de que grupos de pacientes se constituyan en una asociación y puedan autoabastecerse de los extractos de cannabis pero eso todavía no está reglamentado si eso justo responde un par de preguntas que nos hacían por aquí si es que los pacientes claro podrían cultivar en casa haciendo uso de sus derechos pero con fines medicinales yo tengo entendido por la explicación que nos has dado que en verdad no el usuario no tiene que decir el fin al estado por el cual va a cultivar sus plantas podría este usuario adulto cultivar sus plantas con fines medicinales para ellos mismos y no tiene que ser una declaración estamos creo que no sé si hay alguna corrección por ahí en Uruguay lo que sucede es que las personas que quieren cultivar en su casa cannabis psicoactivo van a acceder al registro que está previsto que es de cannabis psicoactivo para fines no medicinales lo que pasa es que después el uso es uso personal es uso doméstico es uso no comercial el producto de ese cultivo doméstico no está pensado para la venta de hecho si algún cultivador doméstico vende y es detectado por las autoridades policiales enfrenta la ley penal propia del comercio ilegal de drogas pero pasa que si una persona con las flores que cultivó en su casa quiere hacer un extracto por el mecanismo que sea y tomarlo de una determinada manera lo va a hacer en el marco del uso personal obviamente no puede abastecer a terceros no puede vender pero la forma en la que se consume los cannabinoides no es una forma que esté regulada para el uso adulto por lo tanto acá no hay un reclamo de cultivo doméstico para uso medicinal en la concepción de la regulación lo medicinal va por otro carril y el cultivo doméstico está pensado para el autoabastecimiento y el uso personal correcto sin embargo este espacio de libertades personales en las cuales pueden cultivar las plantas se volvería una suerte de válvula de escape cosa que por ejemplo en el Perú es algo que se está de alguna forma discutiendo si es que sería necesario permitir el cultivo con fines medicinales claro porque nosotros no tenemos esa libertad personal de hacerlo y aquí va una una de las últimas preguntas Martín para no abusar de tu tiempo antes de esta pregunta que creo que ya se responde sola o no sé si me ayudas a responderla quiero que la respondas pero viendo primero esta imagen que les muestro a continuación estas son las filas de cola que reportan los ciudadanos de Holanda en diferentes ciudades durante la cuarentena justo antes de iniciar o en el proceso de que ellos iniciaron la cuarentena y un poco aquí entra y fue publicado en muchos medios si es que acaso la marihuana el cannabis con los fines que el adulto decida es un bien digamos por lo menos en el medicinal yo me atrevo a decir que sí es un bien necesario tanto como la medicina aún así teniendo en cuenta que Holanda con todas las deficiencias que podría tener su regulación y todos los vacíos que podría tener tiene problemas de acceso ¿crees tú que sería necesaria una legalización completa del cannabis para que recién los pacientes pudieran tener el acceso tal cual el ejemplo anterior que nos has mostrado aunque sea esas válvulas de escape si son necesarias Martín ¿qué opinión te merece? Llevado a tu pregunta si entiendo bien podría reformularse viéndolo desde el otro lugar es si solamente podría regularse el acceso medicinal o si el acceso exclusivo para fines medicinales garantiza el acceso efectivo a los pacientes es un poco esa la intención del planteo Sí pero mi pregunta iba un poquito más atrevida era si es que acaso se debería esperar de que se legalice completamente la planta para que este este suceso recién permita a los pacientes acceder porque como te mencionaba en los primeros 15 minutos en Perú tenemos una regulación médica pero los pacientes no logran acceder entonces ahí va mi pregunta ¿tendremos que acaso legalizar la marihuana completamente para todos los usos para que recién así de esta forma y como válvula de escape recién los pacientes puedan acceder completamente? Ya mi respuesta sería que siempre hay desafíos para la implementación siempre hay cambios culturales por procesar y siempre hay conocimiento por incorporar ¿no? entonces nuestro país tiene un esquema regulatorio integral que habilitó la posibilidad de que las personas accedan a cannabis para cualquier fin y sin embargo hoy nos encontramos conversando sobre algunas limitaciones que tienen los pacientes de Uruguay para acceder a cannabis y eso no se explica porque sea demasiado restrictivo nuestro sistema de acceso para fines medicinales porque hay miedo de que haya una migración de lo medicinal a lo recreativo porque en nuestro caso ese miedo no existe no tiene sentido ¿no? porque está cubierto el esquema de acceso para uso recreativo entonces creo yo que el gran desafío es poder definir esquemas de acceso controlados garantistas para los usuarios para los pacientes garantistas para los médicos multiplicar el conocimiento aplicado incorporar a la formación curricular de las distintas profesiones vinculadas a este tema y cuando digo distintas profesiones no me estoy refiriendo solamente a médicos y químicos farmacéuticos sino de verdad incorporarlo a la formación de planificadores de administradores públicos de biólogos bioquímicos y ingenieros agrónomos o sea la diversidad más amplia del campo profesional posible para poder ir completando las piezas de un puzzle que es disruptivo y como todo necesita de una mirada muy fina para que las fichas vayan encajando yo creo que estamos en un momento apasionante desde ese punto de vista es muy posible que dentro de muy poco tiempo tal vez dos tres años haya un número de varias decenas de países que ya estén definiendo esquemas de acceso a cannabis medicinal y implementándolo y la discusión sobre la armonización y sobre los códigos comunes en esa discusión va a ser fundamental entonces de vuelta para armonizar y para fijar reglas de juego que puedan influir de una manera transnacional o internacional lo mejor es fijarlas por reglas de juego basadas en evidencia por la mejor experiencia posible y no necesariamente por lo que sea más conveniente para el desarrollo de una actividad comercial por ejemplo insisto sin perder de vista que es muy importante esa actividad comercial y que muy seguramente eso va a ayudar a tirar del carro para que en distintos escenarios esto se vaya moviendo yo soy un convencido de que la mayor actividad comercial el mayor comercio internacional va a ir facilitando forzando aceitando esa necesaria armonización internacional que tiene que haber entre modelos regulatorios lo que lo que digo es que no debería ser el único criterio hay que considerar los otros factores y fundamentalmente que al final del día lo que debería importar a los decisores es que los pacientes accedan al cannabis y a las y a la medicación que necesitan con la calidad que necesitan y a un precio justo y eso no siempre se va a lograr cuando los estados se retiran de estas discusiones y quedan librados solamente a definiciones de actores comerciales entonces es muy importante que los distintos componentes de esta regulación para una implementación efectiva sean considerados mi opinión es que si uno regula solamente el acceso para fines medicinales no va a estar eliminando el riesgo de que las personas accedan a cannabis para fines recreativos sino que siempre me acuerdo de algunos carteles que se veían en dispensarios de cannabis medicinal en algunos estados de los Estados Unidos que decía sea bienvenido pase the doctor is inside o sea ni siquiera había que consultar a un médico antes había que ir al dispensario que seguramente ese médico iba a encontrar la patología que justificaba una indicación de cannabis o de derivados del cannabis entonces creo yo que en todo caso lo que vale la pena es discutir un modelo regulatorio adecuado a las posibilidades de cada país a la idiosincrasia de cada país porque ese es el modelo posible seguramente en nuestro país cuando los legisladores definieron un esquema de regulación ambicioso pero muy controlado entendieron que ese era el modelo posible y si esa misma discusión se da hoy seis años después muchos de los temores que estaban presentes en aquel momento hoy ya no están porque no hubo farmacias no hubo ni un solo episodio de robo de cannabis en las farmacias o de violencia asociado a las farmacias y hay centenares de miles de paquetitos que se han vendido desde que empezó este proceso o no hubo una explosión del consumo o de los problemas de salud mental o de la siniestralidad en el tránsito asociado al consumo de cannabis y eso es otro elemento que vale la pena considerar porque a medida en que esos miedos no aparecen no aparecen materializados en la práctica lo que va dejando terreno libre es a una discusión mejor basada en evidencia entonces hay que medir eso hay que documentarlo para poder decir no hubo episodios de violencia no hubo situaciones de explosión de consumo o de explosión de consumo en adolescentes que es donde más peligroso es entonces creo yo que seguramente la discusión actualmente es una discusión que se daría en otros términos ¿no? y tal vez nuestros legisladores de ahora o del futuro de aquí a pocos años estén pensando en otras discusiones ¿no? como por ejemplo si tiene sentido mantener o no mantener el registro para acceder a cannabis o si se le puede dar el mismo trato al cannabis que al vino por ejemplo que nuestro país es productor de vinos de calidad también ¿no? o al tabaco que no implica un registro para acceder a productos de tabaco ¿no? y a su vez otro tipo de discusiones que son más desafiantes pero que ya estuvieron esbozadas al inicio de esta nueva administración que se instaló en Uruguay en marzo de este año en marzo de Uruguay se instaló el nuevo gobierno nacional y uno de sus ministros planteó el ministro de turismo planteó su inquietud sobre la posibilidad de que los extranjeros que están visitando Uruguay también puedan acceder a cannabis para uso recreacional ¿no? desde un lugar de hacer la consulta Uruguay recibe por año no este año por la crisis del COVID pero recibe por año más turistas que población de la que tenemos nosotros en ese sentido es posible que un grupo de esos turistas quiera aprovechar que están en Uruguay para acceder a cannabis bueno hoy por hoy eso no es posible no es viable desde el punto de vista legal ¿no? no quiere decir que no accedan pero acceden de manera ilegal ¿no? entonces el ministro se hacía esa pregunta y yo digo bueno esa es una discusión que seguramente hoy a la luz de la experiencia que hemos recorrido se dé de una manera muy distinta a lo que se dio cuando se sancionó la ley ¿no? entonces sin expresar una posición a priori lo que estoy planteando es que lo esperable es que estos cambios se vayan generando ¿no? y que cada vez más países vayan avanzando en esta línea nosotros desde el lugar que nos toca tenemos la suerte de participar de este proceso de discusión y de la implementación y ocupar un espacio de ser uno de los actores en este proceso y la verdad que nos sentimos muy afortunados por eso ¿no? de poder estar trabajando en una frontera de la innovación una política pública además que tiene tanta atención local e internacional definitivamente Martín es para nosotros una envidia en la posición en la que están ustedes y felicitamos y admiramos mucho la labor que vienen haciendo ¿no? Martín yo antes de pasar a la parte final de la despedida de parte de la universidad y nuestros patrocinadores por el espacio pues yo creo que la pregunta final o el comentario final creo que ya me lo respondiste ¿no? pero quizá tomando en cuenta que hemos hablado de educación de calidad precio para quitar digamos ¿no? este mercado informal o ilegal al mercado formal que han ustedes visto por allá ¿no? las políticas de armonización que nos queda una brecha muy larga ¿no? conociendo un poquito la experiencia peruana ¿no? y el problema que tenemos ahora en acceso aparte de la reflexión que nos has dado algún otro punto de manera política o legislativa ¿crees que podemos recibir Perú desde Uruguay? nosotros siempre somos muy cuidadosos al momento de emitir opinión en espacios de intercambio con colegas de otros países porque Uruguay la administración de Uruguay siempre ha tenido el cuidado de decir Uruguay no exporta su modelo esto es una no vendemos digamos nuestra forma de hacer las cosas porque somos conscientes de que es una forma de hacer las cosas que fue diseñada para Uruguay y en aquel contexto específico ¿no? entonces yo creo que cada país tiene que necesariamente hacer su valoración ¿no? voy a contar una breve anécdota de hace unos años cuando trabajaba en otros temas y me tocó ir a trabajar a Guatemala y haciendo una presentación entre las cosas que mencioné era la discusión sobre la regulación del cannabis y y lo mencionaba porque hay que poner las cosas en un contexto ¿no? nuestro país avanzó en este esquema regulatorio luego de avanzar en otras en otros procesos ¿no? en el marco de una cultura específica de nuestro país donde vale reconocer que las religiones tienen poca influencia donde el estado es laico desde inicios del siglo XX donde hay una fuerte presencia de distintos del estado en las condiciones de vida normal y cotidiana de los habitantes de Uruguay donde hay otro conjunto de derechos que están abordados por nuestra legislación y este cambio normativo vino en unos años de discusión donde aparecieron temas como el matrimonio entre parejas homosexuales la posibilidad de que esas parejas adopten niños la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo al inicio de la gestación o sea un conjunto de factores que es lo que aquí se ha llamado y a nivel internacional también la agenda de derechos o la agenda de derechos de segunda generación que fueron incorporados y vale decir que en los últimos años también hubo procesos de cambio importantes en otros derechos como por ejemplo bajas muy radicales a nivel de la pobreza en nuestro país o la práctica prácticamente eliminación de la pobreza extrema condiciones que hacen que no sean tapadas por otras urgencias entonces es fundamental poder tener en consideración el contexto el análisis institucional el contexto político y social y después hacer un diseño que sí le preste atención a otras experiencias una ventaja que tiene el Perú en este momento es que hay otros países recorriendo este camino y que empezaron algo antes entonces poder mirar éxitos y fracasos de esos países o como un modelo que fue en un sentido de repente se fue modificando y se fue ajustando me parece que es tal vez la mejor recomendación que podamos hacer y sin duda el basarse en evidencia el tomar la información de otras experiencias y el tomar la información que se va generando a nivel de los usos y efectos de esos usos del cannabis para poder dar una discusión basada en evidencia sin duda acá hay un cambio cultural por hacer que es venimos de casi 70 años de prohibicionismo de un esfuerzo de instalación y reforzamiento cultural de que hay cosas que no se pueden y no se deben hacer y bueno en este cambio en este terreno estamos hablando de cambios que implican ir para atrás en esa ambición prohibicionista y reconocer que algunos modelos como de combate digamos a el uso indebido o problemático de estupefacientes han fracasado y los países necesitan abordar en procura de mejorar las condiciones de vida de su población abordar estos cambios con otras estrategias y bueno y ahí hay distintos países que van avanzando en ese sentido y me parece que es bien importante lo que me parece fundamental también es este cuando hablo del uso de la evidencia vuelvo a insistir la evidencia en los más diversos campos del conocimiento porque es sin duda multidimensional el efecto que un cambio de este tipo tiene y como tal es importante hacer el esfuerzo por conocer Martín muchísimas gracias esperamos esperamos que la próxima vez que volvamos a conversar hayan novedades en Perú y pues te contemos buenas noticias para sobre todo el acceso a las personas que lo necesitan de manera urgente en el Perú el Estado ha determinado en el reglamento que son más de 7.000 personas y pues para todas las personas que también podrían potencialmente usarlo y atrevidamente para las personas luego que quisieran hacer uso de sus libertades sin tener algunos problemas también ha sido muy enriquecedor tu participación agradecemos desde la universidad tú la buena gana y la simpleza con la que has explicado un modelo tan complejo y nos hemos excedido y le agradecemos a las 63 personas que nos están siguiendo en este momento las dos horas ininterrumpidas de trabajo muchas gracias voy a pasar brevemente a dar finalizada la sesión y darle la palabra a nuestros patrocinadores gracias Martín que tengas buenas tardes un gusto un gusto le mando un saludo desconectamos nuestros videos y muchísimas gracias Pedro buenas tardes a todos y un feliz viernes a todo el mundo mi nombre es Kurt Schwartz y soy gerente general de Anding Naturals quería agradecer a la universidad peruana Cayetano Heredia en particular al doctor Ernesto Gosset por una coordinación impecable gracias también al químico farmacéutico Pedro Bond que nos dio una excelente presentación hoy día que por cierto aprovecho en felicitarlo un poco tarde el día miércoles 13 de mayo fue el día del químico farmacéutico aquí en el Perú así que felicidades felicidades Pedro y felicidades a todos los químicos farmacéuticos que nos acompañan cada semana también quería dar las gracias a nuestro invitado de lujo Martín Rodríguez excelente presentación muchísimas gracias los esperamos el próximo viernes con una presentación muy interesante relacionada al uso crónico del cannabis a nivel médico y sus respectivos riesgos finalmente muchísimas gracias a todos los asistentes espero se encuentren muy bien de salud y les deseo un excelente fin de semana hasta luego ¡Gracias!